El Secretario de Educación Pública, Eusebio Vega, dijo que no ha recibido hasta el momento ninguna de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno a los 124 casos que esta dependencia ha registrado. Bueno, desde luego es desde el año 2000 hasta el 2013. Eusebio Vega es Secretario de Educación a partir de 2012. El funcionario se reservó el número de casos que han ocurrido en escuelas de la entidad de abusos sexuales que hayan ocurrido dentro de su administración. Esto fue lo que dijo. Son casos que vienen desde el año 2000. A partir de que nosotros hemos asumido esta responsabilidad, puntualmente, atingentemente, hemos atendido las recomendaciones de nuestra Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. A mí, en lo personal, hasta hoy no me ha llegado ninguna recomendación de la nacional. Si en esta información que se difundió el día de ayer vienen recomendaciones para Guanajuato, igual seremos muy atentos para atenderlas con toda oportunidad. Se le preguntó también sobre el número de maestros que han sido separados de su cargo por estar relacionados con casos de abuso sexual. El Secretario de Educación mencionó únicamente lo ocurrido en la secundaria 8 de León y el caso de la escuela piloto en Guanajuato, los 13 de la primaria Alicia García Ramírez en Irapuato y uno más en Abasolo. Aseguró que, además de cuidar los derechos de los alumnos, también se está tratando de respetar los derechos de los trabajadores. Escuchemos a Eusebio Vega. Absolutamente todos se han investigado, porque tampoco no se trata de lesionar los derechos de los trabajadores. Todos, como lo dije hace rato, se separa el trabajador, se investiga, se levantan las actas administrativas, se da parte a transparencia y se coadyuva con las instancias judiciales para las denuncias penales. Pero, una vez más, yo les digo, dentro de las facultades que tiene la Secretaría de Educación, se aplica con mano dura la ley y con cierta tolerancia. De acuerdo con la recomendación general número 21 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Guanajuato se ubica entre las cinco entidades con más quejas por violencia sexual escolar en contra de menores de 0 a 17 años de edad en todos los niveles educativos. Se habla, y es donde se habla, de 124 casos.